Parecíamos adivinar cada paso y cada gesto ¿Qué vamos a dar? ¿Qué gigante se hizo este lugar? Ya no hay caso, no nos pueden ver No nos pueden ver Siempre me decías, estás bien Nunca digo lo que debes ser Tú lo sabes bien Somos muy distinto a los demás Tan intactos como huracán Siempre imaginamos la ciudad sin nosotros ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser? Ya no tiene mucho caso Este, este lugar Ya no tiene mucho caso Este, este lugar Somos muy distinto a los demás Tan intactos Como huracán ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser? Esplotar el lugar Esplotar la ciudad Explotar el lugar Explotar la ciudad Explotar el lugar Explotar la ciudad Explotar la ciudad Explotar Explotar X-Men 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 X-Men